¿Qué es la Plaza de Armas de Paine? En la mañana del día de ayer del natalicio de Bernardo Higgins, que fue en la Plaza de Armas de Paine, que estábamos ahí desfilando los colegios, las fuerzas armadas, di un discurso donde me refería a ese tema. No puedo dejar pasar hoy día de estar hablando en este lugar, un lugar que en los últimos meses se ha transformado en punto centricón y del país, nuestra Plaza de Armas. Estamos con todo el optimismo, estamos con toda la seguridad de que la justicia y que el derecho va a hacer su trabajo en el sentido de tener los papeles en orden en este lugar. Estamos trabajando con el Consejo de Defensa del Estado, con bienes nacionales, muy atentos y muy presentes a todo lo que nos han pedido en la última semana. Y pronto tendremos resultados positivos en donde nuestra plaza va a volver a ser, ni siquiera volver a ser nuestra plaza, que siempre es nuestra plaza, será nuestra plaza de armas. Que pronto tendríamos nuestra plaza de armas de vuelta, que habíamos trabajado con el Consejo de Defensa del Estado hace mucho tiempo, reuniones con el Ministro de Bienes Nacionales, reuniones con el Ceremi de Bienes Nacionales, reuniones con la Contraloría General de la República. Bastantes reuniones hemos tenido y trabajo, y ayer lo anuncié, lo dije porque no podía no decir nada en la misma plaza, y luego en la tarde ya teníamos ese decreto en nuestro poder oficial por parte de Bienes Nacionales. Bueno, frente a eso, leyéndolo y viéndolo, lo que nos llena doblemente de satisfacción y de orgullo es que el decreto se basa directamente en la presentación jurídica que hicimos a la Contraloría el 11 de mayo pasado, cuando fuimos a hablar con el Contralor General de la República, y nuestro equipo jurídico preparó una presentación de una teoría que teníamos de que con esa información que nosotros manejábamos, una teoría que con eso perfectamente se podía decretar Bienes Nacionales de Uso Público. Hoy día vimos el decreto y es una copia, o sea, se sacan los extractos de esa presentación para nosotros hoy día tener en manos de todos los chilenos de vuelta a la plaza. Es un trabajo que en conjunto no se puede desmerecer a la comunidad que trabajó. Los presidentes de Junta de Vecinos nos preguntaban, se juntaron con nosotros varios presidentes aledaños al lugar, nos preguntaban de todos lados si en el fondo había que marchar, había que... No, les dijimos, manténganse atentos porque vamos a empezar a trabajar como lo hicimos, lo hemos hecho durante todo el tiempo, de forma seria, y no politiqueando, sino que trabajando de forma consistente con reuniones el año pasado con el Ceremi de Bienes Nacionales, donde, no, a principio de año, a principio, cuando recién sale la publicación de CIPER Chile, nos juntamos con el Ceremi para comunicarles que este terreno que existía también en Paine era la plaza de armas. Primera noticia. Luego, la visita del ministro de Bienes Nacionales en la plaza de Paine, conjunto con Mega, que nos ayudó mucho. Mega, hay que agradecer también al canal que lo tomó, hizo un muy buen reportaje, que esa periodista también hay que darle el agradecimiento, que lo tocó de forma muy seria, y no chavacaneando, sino que nos pidió todos los antecedentes, con el ministro estuvimos en la plaza, con el Ceremi estuvimos en la plaza. Eso fue cuando recién se lanza el tema ya fuerte. Luego, con Juan Ignacio Piña, el, ¿cómo se llama?, director del Consejo de Defensa del Estado, que nos recibe en su oficina, también nosotros presentando antecedentes jurídicos, y ellos claramente, con la especialidad que ellos tienen, son el Consejo de Defensa del Estado, trabajando este tema de forma muy potente, con los ciento y treinta y tantos terrenos de SEMA, pero el Consejo de Defensa del Estado agradece que también tuvimos una reunión en sus oficinas, y luego, una reunión que creemos que fue la crucial, que, como les dije recién, nos deja muy contentos, que fue la reunión que tuvimos con el Contralor General de la República, el 11 de mayo, en donde llevamos esta presentación jurídica, preparada por nuestro equipo jurídico de la Municipalidad, agradecer a Bernadita Zuluaga, que fue, más o menos, la que genera, a lo mejor, el click de cómo aferrarse a argumentos legales para poder decretarlo, y, bueno, viendo el decreto hoy día, sostengo que, base a esa presentación, se basaron, y hoy día podemos tener nuestra plaza en manos nuestras y muy contentos por eso.